muy buenas aquí seguimos en mi canal siempre enseñando medicina estamos en el segundo día de la primera semana de la asignatura leyes y pre-employment la primera semana corresponde a lo and ethics lo and ethics la segunda semana corresponde a pre-employment skill and good maturity y hoy estamos en la parte b o sea la segunda clase de leyes y éticas y vamos a estudiar la parte correspondiente a patient refusal el ventas directives el ventas directives abandonment terminating care of a patient la ley hipa la ley 8 o sea en la negativa de un paciente las directivas avanzadas el abandono médico como un médico puede terminar un cuidado médico y las leyes hipa la ley 8 aspectos interesantísimos y de mucha importancia de conocimiento de un trabajador de la salud bueno patient refusal es la negativa de los pacientes a un tratamiento o un reconocimiento el paciente tiene el derecho de rehusarse a un tratamiento si ellos si los pacientes son legalmente capaces de rehusarlo son competentes están en su cabal juicio y están debidamente completamente informados los riesgos que van a tener en ese tratamiento en ese procedimiento y han firmado una una un documento de liberación o sea que en español la negativa de los pacientes ya digo no solamente tratamiento sino también procedimiento los pacientes tienen el derecho a rechazar un tratamiento o procedimiento si ellos son jurídicamente capaces de negarse si son competentes mentalmente y se están plenamente informados de los riesgos y han firmado una forma un documento de liberación y aquí tienen como sería una forma de liberación todos los datos que hay que llenar sobre el paciente aquí no está la firma del médico y el nombre del paciente los datos del paciente su teléfono quien está llenando esta forma ahora vamos a ver las advance directives son directivas por anticipado aquí tenemos el living will que es un documento en vida la orden de no resucitar do not resucitar order dna y las health care proxies la persona que se declara por el paciente como responsable de sus decisiones vamos a verlo uno a uno qué cosas son las directivas legales para la salud también llamadas advance directive health legal directive for health care también se llama advance directive son documentos legales que permiten a las personas a los pacientes a las personas indicar qué tratamiento desean y qué no desean en caso de quedar incapacitados e incapaces de expresar sus deseos también es conocido como directiva anticipada o instrucciones anticipadas repito que no solamente es tratamiento también es procedimiento que se le realice entonces mediante una directiva avanzada la persona si se pone en un estado que es incapaz de decidir pues entonces él deja por escrito que él decide que se haga con sus decisiones respecto a acciones que haya que tomar con él respecto a su salud entonces estas advance advance directive hay tres tipos tres tipos de advantage advantage do not hesitate order or the order living wills testament of vida y health care proxies que es otorgar poderes a alguien sobre su atención de salud vamos a ver la DNR la DNR la DNR the order or not do not do not reanimation el paciente tiene el paciente da la orden de que no lo reanimen el paciente tiene el derecho de rechazar los esfuerzos de resultación pero requiere una orden escrita y firmada por el médico y por el paciente y familiarizarse con los protocolos previos a la necesidad y esta orden en caso de duda tenemos un paciente que no encontramos la orden no sabemos si la firmó o no la firmó si la hizo o no la hizo en caso de duda pues si nos vemos en esta encrucijada lo que debemos sí es resucitar si no sabemos si lo hizo o no lo hizo aquí vemos un ejemplo de una forma de DNR DNR aquí es imprescindible la firma del médico el nombre del médico el teléfono del médico la fecha si el médico es quien tiene cuando un paciente solicita esto lleva la firma del médico ahora que cosa es un living will es un testamento de vida es una declaración escrita que detalla los deseos de una persona con respecto a su tratamiento médico en circunstancias en las que ya él no puede expresar su consentimiento informado es una directiva anticipada que está destinada a ayudar a la familia de los pacientes terminales a afrontar el momento y el resultado inevitable que van a afrontar y a limitar los costos médicos necesarios pero si un paciente deja escrito un testamento en vida de que él quiere que lo cremen y que él quiere que lo entierran en tal lugar y no quiere que lo vean en esa condición que está fulano ya los familiares saben qué hacer ante un paciente que está allá en estadio terminal y que él dejó por escrito lo que quiere y entonces eso le va a ayudar a los familiares a afrontar este periodo de muerte y en definitiva va a ayudar a reducir costos médicos innecesarios porque hoy la familia se quiere gastar un entierro enorme y el paciente no quería nada de eso esto es una cosa que ayuda muchísimo a la familia en el caso de la muerte de un familiar se llama living wills will es voluntad la voluntad que se hace mientras no está vivo entonces la otra directiva anticipada es healthcare proxies en el campo de la medicina un healthcare proxy es un poder de atención médica es un poder es un documento que el paciente le va a otro el paciente es el individuo principal él va a designar como su agente o su representante agent o proxy también se le dice proxy a esa persona que sea una persona que va a ser su agent o va a ser su proxy esa persona esa persona el agent o el proxy es alguien en el cual el paciente confía para expresarle sus deseos y que tome sus decisiones de atención médica en nombre del paciente cuando él ya sea incapaz de tomar y ejecutar las decisiones necesarias a las que su salud está afrontada de tomar estas decisiones mientras que vamos a ver la diferencia que hay entre un healthcare proxy contra un power of attorney un power of attorney en español es un poder notarial que diferencia hay entre un healthcare proxy y un power of attorney un healthcare proxy como ya vimos tiene la autoridad para tomar decisiones médicas mientras que un power of attorney o sea un poder notarial en español tiene la autoridad para tomar decisiones financieras por ejemplo si un paciente quiere irse a a vivir él no quiere hay que tomar la decisión él no sabe lo que quiere porque él dejó un proxy porque él no puede tomar decisiones hay que tomar la decisión de poner al paciente en una institución entonces el poder para la atención médica para elegir la comunidad donde se va a colocar al paciente eso lo puede hacer el proxy pero el proxy no puede bajar el dinero del banco el que tenga el poder notarial el que tenga el power of attorney que en ocasiones las personas tienen las dos cosas entonces con el poder notarial se va a liberar los fondos para pagar esa institución o sea que uno es para actividades médicas y otro es para actividades financieras ambos son poderes pero el proxy es para actividades médicas un médico ya salimos de eso ahora vamos a vamos a caer en abandonment pero antes de caer en abandonment al caer en el abandono médico vamos a explicarle que un médico puede optar por retirarse withdraw from a case retirarse de un caso cuando se desarrolle un conflicto de personalidades entre el médico y el paciente o cuando una dificultad que no se puede resolver o cuando el paciente no paga también ahí el médico puede determinar que no va a seguir con él pero que el médico lo puede dejar un caso lo que el médico no puede es abandonarlo por qué razones un médico puede decidir terminar un caso con un paciente por qué razones un médico además de las que yo le dije por qué un médico puede decidir terminar el tratamiento o el cuidado de un paciente estas razones típicas pueden ser refusal to follow physical instruction el paciente se rehúsa a seguir las instrucciones que el médico le mandó o ya como le dije hay conflictos de personalidad entre médico y paciente o como ya le dije hay fallos en el pago para pagar los servicios brindados al paciente o el paciente repetidamente falla a los appointments que se le han establecido o la familia los miembros de la familia del paciente hacen complaints repetidamente o hay un desacuerdo respecto a las órdenes médicas con todas razones el médico puede decidir terminar el tratamiento la atención de un paciente ahora ¿cuándo el médico incurriría en un abandonment? el médico incurriría en un abandonment cuando hay una terminación de la atención de un paciente sin asegurar al paciente la continuación de su cuidado al mismo nivel o a un nivel superior o sea si va para abajo sin cuidado que se le da el médico no se preocupa de quién va a atender al paciente o le procura un seguimiento con un colega pero la atención es inferior a la que él brinda eso es un abandonment vamos a ver otra cosa importante también en la medicina legal perdón en la ética médica y en las leyes médicas y es la propiedad de la historia clínica aunque el registro médico o sea aunque la historia clínica contenga la información del paciente los documentos físicos o sea el file o el fichero si es automatizado pertenecen al médico de hecho la historia clínica o registro médico es una herramienta creada por el médico para respaldar la atención que le da al paciente y es un activo de la práctica de la oficina en la mayoría de los estados la ley establece que las historias clínicas o registros médicos son propiedad del hospital o del médico y la regla de privacidad de HIPAA que es una ley que establece la privacidad que se le da la información médica la vamos a ver dentro de un instante la regla de privacidad de HIPAA o sea HIPAA deja muy claro que con pocas excepciones los pacientes deben tener acceso a su registro o sea deja muy claro que el paciente tiene derecho a acceder a su historia clínica de manera oportuna y a un costo razonable o sea que HIPAA nos está diciendo que el paciente tiene derecho a tener su historia clínica si la quiere de una forma oportuna y HIPAA está diciendo que a un costo razonable o sea HIPAA está diciendo que se le va a poner un fee por cuando el paciente pide una historia clínica razonable pero hay que pagar entonces yo les voy a mostrar una pregunta que ustedes se van a encontrar ahora cuando hagan los alzadores con las preguntas de la registración y se van a encontrar esta pregunta dice la pregunta es ilegal que a un paciente le sea negada una copia de su historia clínica si no se puede pagar si el paciente no puede pagar la cuota para obtenerla entonces si usted sabe que HIPAA dice que hay que pagar razonable pero hay que pagar pues entonces ahí respondería usted que no que no es ilegal sin embargo la respuesta es que sí la respuesta es que sí que es ilegal que un paciente le sea negado una copia de su historia clínica si no puede pagar la cuota para obtenerla entonces esa pregunta yo cuando me la encontré al principio de estar dando clases y ven las preguntas de la registración me puse a estudiar que es en este país que es lo legal que el médico le dé gratis la historia clínica y bueno lo que me he encontrado es que hay leyes estatales que requieren que un proveedor de atención médica le dé a las personas una copia gratuita de sus registros médicos pero jipa establece que el proveedor cobre a tarifa entonces me he encontrado que está establecido por esta misma esta misma ventana que estableció jipa que los médicos pueden cobrar una tarifa razonable basada en el costo ¿qué quiere decir esto? que cobre por la mano de obra mano de obra quiere decir por ejemplo en printear las hojas y el precio de las hojas entonces se autoriza que los médicos cobre una tarifa por mano de obra y por papeles para la fotocopia perdón para printear los registros de las historias clínicas ya sean impresos o electrónicos en el caso de los electrónicos yo no he visto que se cobre porque mandar nada por correr el trónico cuesta pero también pueden cobrar por la preparación de un resumen de historias clínicas si el paciente quiere que le hagan un resumen en lugar de pedir la historia pidió que le hiciera un resumen en general lo que he leído y lo que he visto que me parecía muy injusto pero bueno al leer esto me he tenido que asumir que es así las primeras 20 páginas de una versión impresa de una historia clínica pueden costar aproximadamente un dólar por página y cada página adicional puede costar entonces entre 10 y 80 centavos por página la creación de copias de pruebas de imagen y diapositivas de biose pueden hasta costar entre 10 y 120 diapositivas o la página de película y un CD estilo experimentado de imagenología cuesta 5 dólares pero lo que a mí sí me choca es que la historia clínica que la ley estatal dice que es gratis sin embargo te cobren a dólar la página y si efectivamente gracias a que HIPA abrió esa posibilidad esa ventana de que se cobre la tarifa pues entonces los médicos se han aprovechado y cobran esta cuando una historia clínica grande imagínense que tengan historia clínica 100 páginas 100 dólares le va a costar la historia clínica las historias clínicas antes cuando eran de papel podían tener muchas hojas ahora todo está cambiando con las historias clínicas digitales que me imagino que por andar en una historia clínica digital no se cobre de hecho en este momento las historias clínicas están en los portals y el paciente tiene acceso a lo que el médico escribe en el portal y bajar los documentos ya que esto está un poco atrasado cuando analicemos esto con las historias clínicas automatizadas esto va a cambiar pero bueno quiero que si en el examen les sale esta pregunta la respuesta es que sí es ilegal que si el paciente no tiene dinero no le den una copia de su historia clínica vamos a ver a las leyes estas leyes a pesar de que son leyes muy distintas y que responden a entidades una al departamento de justicia y otra al departamento del trabajo las suelen mucho confundir los alumnos vamos a ver si logro que las identifiquen esta vez tenemos la ley IPA lo que quiere decir de Health Insurance Portability and Accountability Act y ocho Occupational Safety and Health Administration vamos a ver la IPA la IPA la ley IPA responde a la oficina de derecho civil dentro del departamento de justicia de los Estados Unidos responde al departamento de justicia de los Estados Unidos la ley IPA o Health mira las iniciales Health Insurance Portability and Accountability Act del 96 es la ley de transferencia y responsabilidad del seguro médico fue una ley que se creó para el seguro médico para la medicina privada porque aquí toda la medicina toda la medicina es privada a través de seguros médicos aunque el gobierno le pague a pacientes el Medicare y el Medicaid el gobierno le paga a una a un seguro de salud que es privado entonces en el momento que se habla de una ley para el seguro médico es una ley para la medicina entonces esta ley constituyó una reforma para el seguro de salud que fue creada para proteger a millones de trabajadores y a miembros de su familia en los Estados Unidos que padecían de alguna afección médica y presentaban dificultades todavía sigue pero bueno seguían presentando dificultades para conseguir cobertura del seguro médico teniendo una condición médica preexistente y también esta ley favoreció a los trabajadores que se mudaban de un trabajo para otro no perder el seguro médico cuando iban de un trabajo para otro y también esta ley favoreció a entonces proteger que no existía hasta ese momento proteger la privacidad de la información médica y darle más acceso a los pacientes o expedientes médicos eso que vimos hace un rato no existía antes de GIPA el paciente tiene acceso a su expediente médico y la información de su salud es privada y todo esto se logró con la ley GIPA del 96 esta ley mantiene la seguridad y la privacidad en el manejo y garantiza los derechos de la privacidad del paciente al entregar porque esta ley cuando uno entra a un médico el médico le entrega a uno explicaciones claras por escrito de cómo el médico o sea el proveedor podría utilizar nuestra información de salud y podría revelar la información de salud del paciente usted tiene el derecho de que puede decir que no cuando le haga firmar estas cosas pero se le explica cómo va a ser el manejo y usted tiene el derecho de aceptarlo o no esta ley también asegura que los pacientes puedan ver y obtener copias de sus historias clínicas y poder solicitar correcciones lo acabamos de ver y además errores que haya mandarlo a corregir y esta ley permite solicitar el consentimiento del paciente antes de compartir su información para su tratamiento para el pago de su tratamiento y para cualquier actividad del cuidado médico esta ley permitió eso que antes no existía que otra cosa permitió la ley obtener la autorización del paciente para las revelaciones no rutinarias y la mayoría de los propósitos no relacionados al cuidado médico permite también al paciente solicitar restricciones en los usos y revelaciones de su información y además permite adoptar procedimientos de piracidad por escrito que incluyan quién tiene el acceso a la información protegida cómo se utiliza la información nuestra dentro de la agencia y cuándo y cómo esta información nuestra se revelaría todo esto lo permite hacer la ley HIPAA pero se está dando cuenta que lo más importante que trata la ley HIPAA a pesar de haber sido con el propósito de que el paciente no perdiera su seguro de salud de un trabajo a otro y que el paciente con algunas enfermedades preexistentes tuviera cobertura de salud por el cuidado médico fundamentalmente el centro de la ley es la confidencialidad por tanto con esta ley hay obligación leal de mantener la confidencialidad de la información del paciente hablar con los pacientes en privado si el médico o la enfermera o el médico la asista tiene que integrar un paciente que está ingresado hay que poner un paraban si hay una oficina hay que hacer paciente para la oficina si no hay la oficina y las camas están pegadas hay que poner un paraban para separar el paciente del paciente de al lado y hay que hablar en voz baja con el paciente porque lo que se está hablando con el paciente no tiene que oírlo nadie más compartir la información solamente cuando corresponda y jamás jamás discutir el caso con nadie fuera de la oficina médica con nadie que no tenga que ver con el paciente ¿qué beneficios ha traído HIPAA? esto es muy importante ya saben que HIPAA cuando tenga HIPAA inmediatamente su mente va a equipararse con la palabra confidencialidad de la información médica ¿qué beneficios ha traído HIPAA? protege la confidencialidad y la seguridad de la información de salud en los seguros de salud o sea la atención médica son los seguros de salud aumenta la eficiencia y la efectividad del sistema de salud mejora la calidad de la atención de la salud mediante la restauración de la confianza en el sistema de salud el paciente confía más en el sistema de salud y por tanto coopera más y por tanto la calidad mejora protege y mejora los derechos de los pacientes ¿en qué sentido? en el acceso a la información sobre su salud y en el control del uso o divulgación inadecuada de su información reduce el costo de proveer y pagar por los servicios de salud amenora la incidencia del fraude y del abuso y facilita las transacciones interplanes de salud todos estos son los beneficios de HIPAA pregunta importante ¿qué implicaciones legales tiene el no cumplimiento de HIPAA? el incumplimiento de la ley conlleva a penalidades de 50 mil y un año de presión y con todo el no cumplimiento y hasta un año de presión pero si se hace con la intención de vender la información la multa pasa sube a 250 mil dólares y el encarcelamiento a 10 años de presión así que cuidado con meterse con HIPAA se acabó la ley de HIPAA vamos a la ley OCH Occupational Safety and Health Administration la ley es OSH pero la A puede ser de ACTA que en inglés ACTA es una ley o puede ser de Agency que va a ser la agencia que se va a ocupar de aplicar la ley de Occupational Safety and Health es una agencia OCHA es una agencia que forma parte del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos o sea que HIPAA era el Departamento de Justicia y OCHA es trabajo de los Estados Unidos ¿Cuál es OCHA? OCHA es Occupational Safety and Health Administration OCHA es Responsible for Workers Safety and Health Protection o sea Safety de Seguridad ¿Qué tipo de Seguridad? La Seguridad Ocupacional o sea Seguridad de los Trabajadores en el Trabajo la Seguridad y la Salud de los Trabajadores en el Trabajo Ocupacional Ocupacional o sea que es la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional y es Responsable de la Protección de la Seguridad y la Salud de los Trabajadores en su lugar de Trabajo ¿Para qué fue Necesaria OCHA? ¿Por qué Necesaria OCHA? ¿Por qué fue y por qué Necesaria OCHA? Bueno porque hasta el 70 no existía ninguna disposición uniforme o completa que protegiese los peligros a los trabajadores de los peligros para su salud y su seguridad en el trabajo en aquella época antes del 70 que se promulgó la ley en aquella época cada año se producían alrededor de 6.000 muertes por accidente del trabajo 50.000 muertes por enfermedades causadas por exposiciones en el trabajo a peligros en el trabajo 50.000 muertes 6 millones de lesiones no mortales en el lugar de trabajo estas lesiones por trabajo solamente costaban a las empresas estadounidenses más de 125.000 millones de dólares por lo que el Congreso de los Estados Unidos en el año 70 aprobó la ley de seguridad y salud ocupacional de 70 o sea la ley OCHA con el fin de asegurar en la medida de lo posible a todo hombre o mujer que trabaje en el país unas condiciones laborales seguras y sanas seguras y sanas y de preservar también los recursos humanos claro los recursos humanos son los hombres y las mujeres a toda es la ley el fin de asegurar en la medida de lo posible a todo hombre o toda mujer que trabaje en el país unas condiciones laborales seguras y sanas las siglas OSHA significan Occupational Safety and Health Administration es decir la administración o sea la agencia de la seguridad y salud ocupacional es una agencia que forma parte del departamento de trabajo de los Estados Unidos hoy en día OCHA ayuda a proteger el derecho a un ambiente laboral seguro y sano a millones de trabajadores y es el recurso nacional de mayor valor en los Estados Unidos has OSHA made a difference o sea OSHA ha impactado en la salud por supuesto desde la creación de OSHA en el 70 el país ha logrado verdaderos progresos en el campo de la seguridad y la salud ocupacional OSHA y sus numerosos socios en el sector público y privado han reducido la tasa de muertes laborales a la mitad han reducido los daños en general y las tasas de enfermedades laborales en las industrias donde OSHA centró su atención ha reducido las muertes asociadas con las excavaciones del 35% y ha eliminado virtualmente la enfermedad de vicinosis que es una enfermedad pulmonar es la enfermedad le dicen el pulmón marrón porque con el producto de los en nuestro textil se producía un un infiltrado de los pulmones que ponían el pulmón marrón era grave y mortal entonces la enfermedad de vicinosis en el industria textil se ha eliminado prácticamente con el impacto de OSHA aquí lo tenemos lo mismo pero en inglés ¿qué hace OSHA? vamos a resumir ¿qué hace OSHA? OSHA anima a los empleadores quien tiene que poner en práctica a OSHA no es el empleado es el empleador importante que distingan en inglés porque el examen en inglés employers un employer es el dueño es el empleador y un employee es el empleado bueno pues esta ley va a estimular animar 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 a los empleados y los empleados a los empleadores y empleados a reducir los riesgos en el trabajo y poner en práctica programas de salud nuevos o a mejorar la seguridad de los ya existentes pero ¿qué es quien implanta las medidas? los employers y ¿qué es quien las sigue? los employees desarrolla e implementa seguridad en el trabajo obligatoria y las normas de salud mantiene un sistema de información y registros para controlar las lesiones relacionadas con el trabajo y las enfermedades y ofrece programas de asistencia técnica capacitación y otros de apoyo para ayudar a los empleadores y los trabajadores anualmente los trabajadores tienen que pasar cursos de 8 en el horario laboral ¿quién está cubierto por la ley OSH o quién está cubierta por la agencia OSHA cubre a todos los empleadores y empleados del sector privado en los 50 estados y en todos los territorios y jurisdicciones bajo la autoridad federal en este país Estados Unidos incluye también el Instituto de Colombia Puerto Rico las Islas Vígenes Samoa Americana Isla Johnstone la zona del canal y la zona externa de la mesa importantísimo aquí no tenemos ojo pero tenemos estrellitas ¿quién no está cubierto por 8? bueno los trabajadores por cuenta propia o sea un un vendedor de maní un vendedor de flores no está cubierto por 8 ¿quién no está cubierto por 8? los miembros próximos de familias agrícolas en fincas que no emplean atrasadores externos o sea la familia que trabaja en una finca solamente son ellos no están cubiertos por 8 los empleados cuyas condiciones laborales se haya reglamentadas por otras agencias federales bajo otros estatutos federales o sea hay otras agencias que se ocupan de algo parecido a 8 con otros estatutos federales como los mineros algunos camioneros algunos transportistas el personal del campo de energía atómica ellos tienen unas tienen unas condiciones laborales que está reglamentada ya cuidar su salud por otras agencias federales también no están cubiertos por 8 empleados públicos de gobiernos estatales y regionales los empleados de los gobiernos no están cubiertos y algunos estados disponen sus propios planes de seguridad y salud ocupacionales que cubren a estos trabajadores ¿quién no está cubierto por 8 importantísimo ¿cuáles son los requerimientos de 8 determinarse las normas de 8 se aplican en su área de trabajo y seguir las normas de 8 y los requerimientos de 8 ahora en esta ley va a haber responsabilidades de los empleadores y deberes de los empleadores responsabilidades de los empleados y deberes de los empleados vamos a empezar con ¿qué deberes o qué responsabilidades tienen los dueños? los empleadores los empleadores o employers los employers deben propulsionar un lugar de trabajo seguro y saludable libre de peligros reconocidos y seguir las normas o sea los estándares de 8 la ley 8 otorga a los empleadores responsabilidades deberes importantes particularmente durante y después de una inspección de 8 y los employers o sea los dueños los empleadores también deben brindar capacitación exámenes médicos a los trabajadores y el mantenimiento de sus registros estos son los employers responsibilities o sea los deberes que tienen que cumplir los dueños ahora los employees los employees los empleados que responsabilidades o deberes tienen los empleados fíjense estos empleadores y estos empleados los empleados tienen que leer los carteles que de 8 ponen los dueños en las paredes y en los murales tienen que leerlo los empleados tienen que seguir las reglas de salud y de protección que el empleador ha dispuesto y usar el equipamiento que el empleador le ha dado gratis y le ha exigido que lo use tiene que usarlo si le pasa algo y lo están usando pierde todo no tiene derecho a nada ¿qué más tiene que hacer el empleado el empley ¿qué más tiene que hacer? seguir las prácticas de seguridad indicadas por su empleador reportar cualquier condición peligrosa a un supervisor o a un comité de seguridad y también puede reportar cualquier condición peligrosa a Ocha y cooperar con los inspectores de Ocha tiene esa responsabilidad y tiene que cooperar tiene el deber de cooperar y el dueño no le puede hacer nada porque usted le haya dicho a Ocha a los inspectores de Ocha las cosas peligrosas que hay en el centro de trabajo ahora esto era responsabilidades deberes que tenían que cumplir los empleados ahora vamos a ver qué derechos tienen los empleados los empleados workers rights employees rights derechos tienen un papel vital que desempeñar en la identificación y corrección de sus problemas en sus lugares de trabajo o sea que ellos tienen que vigilar identificar qué cosa peligrosa hay en el trabajo tienen el papel vital de identificar y corregir los problemas en sus lugares de trabajo colaborando con los empleadores siempre que sea posible pueden presentar una queja ante Ocha sobre las condiciones de trabajo que pongan en peligro su salud o la seguridad de su persona lo pueden hacer por teléfono por fax por correo por vía electrónica a través del sitio web la ley de Ocha le da el derecho al trabajador a buscar condiciones seguras y saludables en el trabajo sin ser sancionados o despedidos por los employers por los dueños este es el sitio web Ocha y en resumen Ocha ayuda a salvar vidas a perder lesiones en el trabajo Ocha equilibra un enfoque cooperativo con la aplicación tradicional las normas de Ocha son los requisitos exigibles para la seguridad y salud de los trabajadores y las inspecciones de Ocha son la forma de Ocha para garantizar el cumplimiento de las medidas y Ocha ofrecen varios medios de asistencia bueno hasta aquí la parte teórica de ética y leyes lobo amethic hasta aquí ya esto es lo más pesado ahora van a tener dos oseguer miércoles y jueves el examen del jueves queda sustituido por un oseguer ahí van a tener muchas preguntas de la registración miércoles y jueves muchas preguntas de la registración la próxima semana empezamos entonces con ya cómo conseguir trabajo cómo hacer una entrevista de trabajo cómo hacer un resumen o sea empezamos ya con Word Word Masurity la semana que viene ya saben cualquier duda donde nos vemos en el chat y me pueden preguntar cualquier tipo de duda pero que esta parte de leyes que es tan pesada no la haya asultado tan pesada a ustedes con mis videos